¡Suscríbete! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Avac! ¡Avac! ¡Jaana! ¡Jaana! ¡Avaa kokonaan senkin huijare! ¡Arje! ¡Va atrás! ¡Va! ¿Qué es huijare? ¡Yaana! ¡Yaana! Términél! ¡Jaana! ¡Mi tím olo! Tenden el posizmus en este. ¡Va, Vá, Vá! ¡Vá, Vá! ¡Vá! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!